¡Suscríbete al canal! 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 No hay querer, querer, hay amor, amor, el trabajo había sin volver y olvidar, no hay querer y olvidar. Cruzita de Pocabamba, el 3 de diciembre en Algarrobo del Norte con Ánzimas Ríguez. Tradiciones del Perú. Cruzita de Pocabamba, el 3 de diciembre en Algarrobo del Norte con Ánzimas Ríguez. Cruzita de Pocabamba, el 3 de diciembre en Algarrobo del Norte con Ánzimas Ríguez. Cruzita de Pocabamba, el 3 de diciembre en Algarrobo del Norte con Ánzimas Ríguez. Cruzita de Pocabamba, el 3 de diciembre en Algarrobo del Norte con Ánzimas Ríguez. Cruzita de Pocabamba, el 3 de diciembre en Algarrobo del Norte con Ánzimas Ríguez. Cruzita de Pocabamba, el 3 de diciembre en Algarrobo del Norte con Ánzimas Ríguez. Cruzita de Pocabamba, el 3 de diciembre en Algarrobo del Norte con Ánzimas Ríguez. Cariño mío, este amor que yo tengo, es solo tuyo Cariño mío, este amor que yo tengo, es solo tuyo A nadie yo le creería, porque este amor es solo tuyo A nadie le creería, porque este amor te pertenece A nadie le creería, porque este amor es solo tuyo A nadie le creería, porque este amor te pertenece Y seguimos, seguimos Ayer por la tarde yo te conocí De tu linda mirada yo me enamoré Esos tus ojos y todos me lloraron Tal vez algún día lloraran por mí Y doblar las campanas de tu espada Tal vez algún día lloraran por mí Esos tus ojos y todos me lloraron Tal vez algún día lloraran por mí Y así es Tus sonidos y nunca lloraron Tal vez algún día lloraran por mí Y lloraran por mí ¡Suscríbete! 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 Y viene Huanchapito de oro ¡Vamos, vamos! Y nos vamos con esta canción Ayer por la tarde yo te vi charlando Con esos amigos que fue de mí Ayer por la tarde yo te vi charlando Con esos amigos que fue de mí La una interpretamos, la otra ya se reía En esa charla de amor La una te preguntaba Y la otra ya se reía En esa charla de amor Así borrachita Creo que estoy ¡Vamos, vamos Donata Pinedo! ¡Felicitaciones! ¡Eso! Tradiciones del Perú ¡Que vale un Perú! Solo yo pensaba Que era sobrevuelto En estas promesas de eternidad Solo yo pensaba Que era sobrevuelto En estas promesas de eternidad Seguro que la tarde yo te dirige En esa charla de amor ¡Felicitaciones! 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 Chimaychero, nueva juventud de Raya ¡Vamos, vamos! Estoy bailando, gracias, Donata Pinedo Tradiciones del Perú Profesor Eber Álvarez Gracias, Uriarte Buen sonido Gracias, Uriarte